Los estudiantes de las diferentes ingenierías de la UCEBA realizaron proyectos en los cuales hacen propuestas a soluciones planteadas hipotéticamente o reales. Estamos hablando de aproximadamente unos 35 proyectos y hay una participación de aproximadamente 100 estudiantes en total. ¿Balance de esa tercera muestra? Es muy positivo, tenemos unos proyectos muy interesantes en los que podemos incluir un posible tema de emprendimiento estudiantil con estudiantes que elaboraron o fabricaron un champú que combate la caída del cabello y de aquí en adelante se les va a hacer un seguimiento especial para finalmente lograr comercializar ese producto. Sintrax fue uno de los proyectos realizados por un grupo de estudiantes de ingeniería. Bueno, nuestro proyecto se basa en bandas transportadoras, lo que tratamos de hacer es articular los conocimientos previos que tenemos en MATE3 en nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces el tema fundamental es función vectorial, lo que hacemos aquí es tratar de hallar la curvatura, la longitud, el vector aceleración, el vector velocidad y tratar de estandarizar esos procesos para que en la parte empresarial se sea más factible. Lo hacemos mediante un sistema, una aplicación que se puede descargar por la Play Store y nos facilita este manejo. Se estima realizar una cuarta versión de este evento para reforzar los conceptos en los estudiantes.